Otra batalla, probando Beyblades, que no tengo todavía, pero que otros muchachos del grupo Beyblades de Argentina Tiene como por ejemplo, el Bajamuk de Itakar Atomi original Vamos a probarlo, a testearlo acá Tiene combo Atomic Vamos a probarlo contra el Wybron W3 de Hasbro, que también tiene Atomic Este gira a la izquierda Y el Wybron gira a la derecha en sentido tradicional, así que vamos a probarlo Me va a ayudar el señor Luciano, así que vamos a probarlo 3, 2, 1, let it rip Bajamuk gira a la izquierda, y es de defensa Casi siempre acá estuvimos probando el Bajamuk y gana siempre, es imposible ganarle Es muy buen Beyblades, la verdad Es una excelente opción de compra de Takara Atomi Se lo compró el señor Agustín Almada, del grupo Beyblades de Argentina Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Wow, empate, empate Siguiente ronda Y me trabé yo 3, 2, 1 Let's win No Final por salida Para Waiberon W3 Un punto para Bahamut Impresionante Bahamut Esta cara Tommy, uy, bueno Imponente, imponente Acá tiene el disco de fuerza número 2 Este Frey, no sé cuál es Esa de derecha e izquierda Es como, ahí está Es impresionante Bahamut Impresionante, vamos a una ronda más A 3 puntos O un poquito más Un punto más con el Waiberon W3 Que le está dando batalla Se está defendiendo bastante bien, así que 3, 2, 1 Let's win Por alguna razón pensaba que el Bahamut, no sé Era más imponente Tenía, no sé, como si fuese de metal Pero no, es de plástico Y aún así es bastante poderoso Ojalá que pronto podamos conseguir la versión de Hasbro Aunque sea En Occidente En América Latina Pronto que lleguen los nuevos Switch Strikes Porque ya con esto no alcanza Va ganando Bahamut 2 a 0 Y Empate nuevamente Drauz Falta un punto para que gane Bahamut Vamos a la última ronda, posiblemente Vamos a la última ronda, quizás 3, 2, 1 Let's win Uy, tiró mal Luciano tiró con poca fuerza Pero capaz que aún así pueda ganarle al Weybron W3 O quizás gane el Weybron Al tener giro izquierdo puede absorber Pero Weybron tiene la rueda Que evita la absorción Exactamente, como dice acá Luciano Bahamut tiene giro izquierdo Puede absorber Y bueno, Weybron también tiene su base giratoria libre Lo cual también le da Ay, 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 ay Está muy pelado, está muy pelado Está muy No, no puede ser Empate técnico nuevamente Bueno, una ronda más Y que sea lo que Dios quiera Y si no, se pudrió todo Vamos a ver 3, 2, 1 Let it Me parece que en esta ronda Sí, el ganador, claro Va a ser Bahamut Posiblemente, ¿o no? Traeme la copa, Messi Traeme la copa, Messi Traeme la copa Ya es muy tarde, ya es muy tarde El ganador de mundial Será europeo Porque está arreglado Está muy pelado, está muy pelado Falta solamente un punto Para que gane el Bahamut Por Dios, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios Otra vez empate, no No puede ser empate todo el tiempo Es muy bueno, Orbi Muchas gracias Así que lo disfruten Está buenísimo Loco, una ronda más Luciano Una ronda más ¿Me querés ayudar? Desempatalo, desempatalo, Anthony Por favor Agarrate un lanzador espada No, ese no Usate este Ahora vamos a probar ese Rocktabor Ayudame a desempatar Por favor, que gane el negro Por favor 3, 2, 1 Muy bien, Anthony Muy bien Ya está Ganador Bahamut Y así cerramos el video Porque si no No terminaba más Acá está Bahamut Bellísimo, bellísimo Bueno, espero que les haya gustado Ahí se ven perros Y así cerramos el video